¡Porque eres para vivir toda tu ardeña! ¡Mueve la cruz para todo el espíritu, tu sonrisa, tus ojos, tu cara! ¡Eres algo más que un amo de mi vida! ¡Eres el motivo de mis alegrías! Como lo dijo Don Cruz Luis Álaga, no descansaré hasta que la música de banda se escuche por todos los ámbitos de la tierra. América, Europa, Asia, África y Oceanía. En todos los continentes se ha escuchado el... ...de todas las bandas, la número uno, multipremiada en la industria de la música latina, ganadora de los premios más importantes. La primera banda en ser reconocida por la industria de la música latina con un latín Grammy. ¡Viva el amor! ¡Madre nación y suerte! ¡Viva el amor! La primera banda en ser reconocida por la música latina con un latín Grammy. Ha grabado más de 200 álbums y vendido más de 20 millones de copias en el mundo. ¡Este es mi estilo! ¡Doy la mano a la mía! ¡Eres toda tu la tiempo y el veneno como mi ser! ¡Que de que tú me cantas! ¡Ven a que te miré! El 9 de octubre es reconocido como el día de la banda Raikodo y Don Cruz y Zarrata en Las Vegas, Nevada. Ocho décadas de historia se celebran al grande y así lo hizo la madre de todas estas bandas. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡La letra Ryan específico! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Pero con su música, estuvieron más cerca que nunca de su gente. Con el primer concierto mundial digital, nominado a Latin Gany. ¡Hola! Hace el permiso de su silla. Cualquiera, el niño llevando el recodo, se escribe con letras de oro. La historia, la proletoria, los éxitos, el liderazgo, la pasión y dedicación. A lo largo de las décadas, la colocan como rea número uno. Simplemente, la mejor de todas. Con ustedes, felices. Desde el recodo, Sinaloa, México. La madre de todas las más grandes del recodo. Manda el recodo de Don Cruz Lizárraga. Manda el recodo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Manda el recodo. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gusto es Y tiene la vida Para el centro del cielo Me lo quita Mi gusto es Y tiene la vida Para él Pero si lo quiero Europa Mi gusto es Y tiene la vida Incluso me Y tiene la vida Para el centro Y aunque me den el brazo No me beso, no me acabo, incluso no es No me beso, no me beso No me beso, no me beso No me beso No me beso, no me beso No me beso, no me beso No me beso, no me beso 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 Me ha acordado de ella, yo te vio en la oreja y me loco a platicar. La canción que me abraza, si me apretas, tu voz se sienta que el mundo ya hoy no es verdad. La canción que me abraza, si me apretas, tu voz se sienta que el mundo ya hoy no es verdad. La canción que me abraza, si me apretas, tu voz se sienta que el mundo ya no es verdad. La canción que me abraza, si me apretas, tu voz se sienta que el mundo ya no es verdad.